No me doy vuelta, ¿eh? ¡Vamos a bolsa! ¡Un minuto! ¡Termino! ¡Vamos, caballito! ¡No pierdo el tiempo! ¡Pase, pase, Gabriel! ¡Pase, páselo, chicos! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡30 segundos! ¡Terminó! ¡Fijate dónde entrá, Gabriel! ¡Tirá todo el aguarde! ¡Vaya, caballo, esa madre! ¡Me gustó, ¿eh? ¡Vaya, caballo! ¡Te voy a llamar! ¡Fijate! 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 Vamos que se termina 10 segundos Vamos que termino 9 8 7 6 5 4 3 2 Tiempo Saco los guantes Saco los guantes